Hola, mi nombre es Jeffrey Lewis, soy de la ciudad de Guantánamo, soy DJ Productor. Estoy contento por participar en la cuarta edición del concurso nacional online para DJ Music 2 2020 y contento por saber que existen este tipo de oportunidades en el país. Estoy concursando con la obra Enigma, es una obra en la que he trabajado bastante. Es una obra que va narrando la forma de ver de estas personas que nos gusta soñar con otros mundos, otras realidades, que nos gusta ver un poco más allá de lo obvio de la vida. Y les quiero mandar a todos un saludo desde la ciudad de Guantánamo y espero que les guste Enigma.